Al final de este video les tengo una sorpresa 100% gratuita, no se la pierdan. Bienvenidos a este nuevo video de La Vida del Programador. En esta ocasión quiero hablarles acerca de la presión de ser ingeniero, la presión de ser programador. ¿Por qué existe esa presión? Desde mi punto de vista, existe por medio de la familia, por medio de los amigos y por medio de, digamos que de las redes sociales, televisión y cultura en general. ¿Ok? Hablemos uno por uno. Primero, la familia. La familia cuando sabe que estás estudiando ingeniería, cuando sabe que vas a estudiar programación y sobre todo cuando ya sabe que eres ingeniero y que ya eres programador, te pone cierta presión sobre ti. ¿Por qué? Porque se cree que un ingeniero o un programador la tiene más fácil en cuanto a conseguir trabajo, en cuanto a conseguir un buen empleo con un buen salario, en cuanto al tipo de trabajo que hacen. Porque piensa que te sientas en una computadora y que lo que haces es sencillo y ganas mucho dinero. Es una gran presión ciertamente porque muchas de las veces sus familiares muchas veces no saben nada de tecnología, no saben nada de programación y tal vez tienen otros tipos de empleos. Tipos de empleos que tal vez son más manuales como en maquiladoras o tal vez requieren más esfuerzo físico de estar, no sé, tal vez limpiando casas o limpiando automóviles como uno de mis primeros empleos. Tal vez en otro video les comento acerca de ello. Pero ellos como se cansan físicamente al momento de llegar a la casa y ver que tú estás en la computadora sentado, ellos asimilan un monitor, una computadora como algo de juego. Lo ven como Facebook, lo ven como YouTube, lo ven como que estás jugando tal vez. Y ciertamente saben que estás trabajando, pero piensan que lo que haces como estar en un monitor es más sencillo, más sencillo y te pagan más que ellos. Es lo que piensan, que te pagan muchísimo por algo que es más sencillo. Cuando tú les explicas o tratas de explicar que es un trabajo cansado para la mente y que es muy estresante, que sobre todo el estrés te consume, ellos tal vez te apoyen, tal vez te digan que Ah, sí, es muy estresante, descansa, descansa. Pero tú sabes internamente que te miran con ojos de que lo que tú haces no es tan cansado y que no deberías de quejarte. Sobre todo cuando uno entra en situación de tal vez depresión o de ansiedad o de preocupación porque no te sale un proyecto, porque no te sale el programa, porque tienes que entregar algo. Ellos tal vez te digan pues descansa, porque cuando ellos están cansados físicamente simplemente descansan, se duermen, comen, ven tele, ven Netflix y ya todo le sale bien después porque ya se recuperan. Y tal vez, sobre todo si no tienes tu familia propia, ven como que es muy sencillo para ti porque no tienes hijos que mantener. No tienes hijos que mantener ni familias de cual preocuparte, entonces te dicen de qué te tienes que preocupar si tan solo tienes que estar pegado a la computadora, tecleando y ya ganas dinero. Y hablando del dinero, que eso es constante en las tres situaciones, tanto en familia, amigos y en la sociedad en general, en la cultura en general, muchas veces piensan que ganas muchísimo dinero. Bueno, ciertamente tenemos cierta ventaja ante otras profesiones, pero no es mucha, sobre todo en el inicio, porque por ejemplo una carrera de psicología o una carrera de artes o de humanidades, digamos que gana semanalmente unos 150 dólares, 150 dólares a la semana. Y me estoy lleno un poco alto, pero digamos que 150 dólares a la semana. Pues bien, un ingeniero, un programador, cuando va saliendo por lo menos aquí en mi país, si le va bien, gana unos 200 dólares a la semana. Si le va bien, fíjense que no es mucha diferencia. Si hay diferencia, pero no tanta. Y eso nos ejerce cierta presión a nosotros porque ellos dicen, Ah, tú eres programador, tú eres ingeniero, la tienes toda fácil, le ganas mucho dinero. Como si el dinero resolviera todos los problemas. Pero bueno, eso es punto y aparte. Muy bien. Número dos. Tus amistades. Sobre todo si no son del área de ingeniería o de áreas que tengan que ver más con el pensamiento analítico. Estas personas, en su tipo de trabajo, digamos que cada fin de semana se desestresan yéndose de fiestas y de fiesta en fiesta y tratan de invitarte cuando tú tal vez tienes la presión de terminar un proyecto que tienes que entregar al cliente el día lunes. Y muchas veces no te comprenden. No te comprenden porque dicen, Ah, es la computadora, es un trabajo. Igualmente como con tu familia, no saben cuáles son las dificultades. Y por más que se los expliques, ellos tan solo ven como que estás en la computadora y como que es casi, casi como si fuera un videojuego. Y si no eres un programador experto, si eres parte del 90% como yo o como nosotros, si eres de esas personas que se les dificulta la programación, pero por cosas del destino estás en este mundo, digamos que no es tan sencillo. No es como prender la computadora, entrar en la Matrix, entrar en la zona y escribir código. Es a prueba y error, a prueba y error. Estar en páginas como Stack Overflow, ver código, tratar de analizarlo, copiarlo, pegarlo, hablar con compañeros, otra vez prueba y error, prueba y error. Y puede ser muy estresante, sobre todo si tienes tiempos límites. Pero cuando tienes amistades que están en otra área, creo que es complicado. Sobre todo porque directamente ahí empiezas a platicar acerca de los sueldos. Directamente ellos ven que tal vez ganas un poco más o asumen que ganas mucho más. Y eso genera cierta fricción entre amistades. Y puede ser estresante y es otro peso encima al ser ingeniero o programador. Ahora, la sociedad en general. Últimamente vivimos en una época que el ser programador, ser ingeniero, ser geek, es cool. Es tal a moda. Es ser como un rockstar. Porque programas como, no sé, Mr. Robot, programas como Big Bang Theory, programas de ese tipo hacen ver que los programadores lo tenemos todo, somos geniales. Y tal vez de cierta forma nos hacen ver como ñoños o geeks. Pero aún así lo hacen ver como que lo tenemos todo a nuestra disposición. ¿Cómo que podemos hackear? Y eso hace que nos pidan mucho. Ah, puedes hackear el Facebook de tal persona. ¿Me puedes hackear el Facebook? Ah, por favor, ayúdame. Tanto cosas así avanzadas como cosas tontas. De, ¿me arreglas la impresora? ¿Me puedes formatear la computadora? ¿Vivimos en una época donde te ponen presión intelectual tanto en un nivel avanzado como que quieren que hagas todo como en un nivel muy bajo que hasta te pueden hacer sentir mal de tanto que te esfuerzas para que te piden formatear una computadora o arreglar una impresora? No sé. Personalmente a mí me gusta. Yo siempre le he dicho. A mí me gusta formatear computadoras, cambiar RAMs, discos duros y arreglar computadoras. Por mí no hay problema. Pero sí he visto que hay personas de mi área que sí les causa problema porque mucho tiempo de estudio, mucho trabajo para que al final te pidan eso. Creo que hay muchas presiones en el mundo de la programación e ingeniería. Quisiera que me comentaras tú qué presión crees que tenemos nosotros como programadores o como ingenieros. Me encantaría saber tu opinión. Ok, también dale like si te gustó, dislike si no te gustó y compártelo con tus compañeros. Al final de cuentas, creo que sí tenemos muchísimas oportunidades y es un área muy bonita. Un área en la cual podemos vivir muy bien. No me quejo, no me quejo. Tan solo es bueno sacar lo que uno siente de vez en cuando, ok. Así que si tienes familiares que te presionan, si tienes amigos que te presionan o si ves que la sociedad y el mundo en general nos presionan porque piensan que lo que hacemos es sencillo para nosotros y que lo tenemos todo a nuestra disposición, edúcalos, compárteles este video. Platica acerca de las dificultades que tenemos como programadores, ok. Sin mencionar un montón de detalles que aquí no he comentado. Es por eso que espero tu opinión aquí en la caja de comentarios. Muchas gracias. Hasta luego. Hola amigos y amigas, les tengo una gran sorpresa. Este sábado 27 y domingo 28 de julio de 2019, Código Facilito va a liberar sus cursos 100% gratis. Entonces se me ocurrió contactarlos y mis compañeros de Código Facilito me van a dar la oportunidad, es decir, el permiso, de transmitir este sábado a las 7pm hora de Ciudad de México, aquí en mi canal Juan Villalbaso, transmitir el curso de patrones de diseño con Java. Así que te invito a que te quedes con nosotros desde las 7 de la noche hasta que termine el curso. Así que la verdad no te lo puedes perder, aprendamos juntos de patrones de diseño con Java. Y por último les recuerdo que voy a estar anunciándoles de este live stream en mi Instagram, vida.programador y en mi Twitter, arroba tecmotivacional. Si gustas puedes seguirme para que no te vayas a perder esta transmisión especial. Hasta luego, muchas gracias.